José Ma, hablé con alguien que conoces, hincha de nubio, rabioso hincha de nubio, el Maxi Pérez, y me dice, y que se calienta mucho cuando hablan de tus lesiones, ¿no? Dice, yo fui a hacerle una nota con Rafa Cotelo allá a Europa, y hablábamos con él, y se estaba poniendo el electrón en las piernas, terminó y se metió dentro de una cámara, y no sé dónde dice que tiene en la casa, entrena solo, hace cosas aparte solo, se cuida 150.000%, y bueno, le dolía al Maxi que hablen de vos así por alguna lesión puntual, y sí, las que has tenido, es verdad, también. Hablame un poco de vos cómo las vivís, cómo las sentís, porque debe ser feo también, ¿no? Como si uno tuviera ganas de lesionarse. Bueno, eso es un tema complejo, porque evidentemente uno como profesional lo que menos quiere es estar fuera de las canchas, ¿no? Considero que siempre estoy buscando alternativas y soluciones para mis problemas, y que yo creo que ese es uno de mis grandes problemas, estar todo el tiempo en la búsqueda de la perfección, por así decirlo. Yo, cuando estábamos acá, le mostraba todo lo que hacía, y decía, mirá, esto voy a ponerlo un día en YouTube para que vea. Pero bueno, va más allá de eso, al final uno trata de buscar siempre el bienestar de uno, para sentirse cómodo en la cancha, y al final no nos damos cuenta de una cosa que es tan importante como la cabeza, Damián. Vos podés estar físicamente al 100, dando estadísticas y números exuberantes, rompiendo tu récord, tu pico de velocidad, y aún así, lastimarte. Sin ir más lejos, mis últimos seis meses en el club, en el Atlético, que fue más o menos después del Mundial hasta que terminó la temporada, yo creo que fueron mis mejores seis meses de no sé cuántos años. Y fue cuando yo dije, voy a dejar un poco de lado todo lo que es el tema de preocuparme por estar bien. Que si bien tenía mis cuidados, evidentemente dejé un poco de lado todo lo que estaba haciendo. Y mi cabeza, y rompí mis números, por así decirlo, que al final esas cosas la gente obviamente no las ve, porque no las tiene por qué ver, pero casi llego a un 35 y medio de pico de velocidad. Es decir, pasé, hice números exuberantes, que cuando yo los veía decía, qué bien me siento, ¿me entendés? Sí. Y por ahí este año, vos por ejemplo no sabías que yo después del Mundial, en un entrenamiento, me rompí el menisco externo. No, no. Vuelvo de la selección, vuelvo de la selección, y me lastimé la rodilla. Plac. Y se me rompió el menisco. Y bueno, tuve la suerte que se me hizo un flap, se llama, que es que el menisco se te mete para adentro de, entre ahí, se te mete por debajo. Tuve la suerte que se me hizo un flap, y que me permitió competir. Claro, obviamente, al final terminaba los partidos, y tenía la rodilla bastante jodida. Pero bueno, la bancaba. Y aún así, logré estar en mi mejor estado. Es decir, ahora mismo, tuve una fractura de tibia por estrés. Mental. ¿Eh? Mental. Me lastimé hace poco, por el túnel edema en el solio. También. Y la verdad, no estoy pudiendo ayudarme a mí mismo, con el tema de la ansiedad. Lo paso mal. Y seguiré trabajando en poder solucionarlo, pero yo creo que es el desencadenante de mis problemas. Sí. Y la verdad, no estoy pudiendo ayudarme a mí mismo, pero yo creo que es el desencadenante de mis problemas. Y la verdad, no estoy pudiendo ayudarme a mí mismo. Y la verdad, no estoy pudiendo ayudarme a mí mismo. La verdad,